Hola, estamos aquí en la Universidad Bio Bio, continuando con el proceso de matrículas 2018. Te invitamos a conocer las historias de los chicos que vienen a decir, yo soy UBB. Mi nombre es Luis Fernández y me matriculé en Ingeniería Estadística. Diego Lamilla, Ingeniería Civil. Soy Antonieta y me matriculé en la carrera de Ingeniería Comercial. Fabián Mella, me matriculé en la carrera de Ingeniería Civil e Informática. Mi nombre es Camila y escogí la carrera de Bachillerato en Ciencias. Cintia Albornoz y hoy me matriculé en la carrera de Ingeniería en Estadística. Elegí la UBB porque siento que es una muy buena universidad con un gran prestigio y con una muy buena malla en la carrera. Escogí la UBB porque mi familia y amigos me la han recomendado y porque las pasantías me gustó todo el lugar. Elegí la Universidad del Bio Bio porque creo que es la mejor universidad para Ingeniería y su prestigio es mucho más grande. Yo elegí la UBB porque cumplía con los requisitos que yo quería para la universidad y por el prestigio que tenía en la carrera. Tengo amigos acá, además por el prestigio de esta UBB y por su buena entrega de conocimiento. Me gustó la malla curricular, me pareció muy íntegra y eso. Feliz, feliz. Bueno, a través de él yo conocí la universidad y ahora que la vine a conocer personalmente quedé muy maravillada, muy maravillada. Vale la pena viajar desde Puerto Montt hasta acá para que tenga una muy linda carrera universitaria que es lo que esperamos. Que después va a trabajar nomás. Siento súper orgullosa. Él es el regalón de la casa, así que el hermano menor. Sí que el orgullo es tremendo, así que por lo mismo le estoy acompañando en todo su proceso de matrícula y lo voy a estar acompañando en todo su proceso académico. Muy orgullosa y ojalá que todo le salga bien, buen ánimo nomás para él y que todo salga perfecto. Que él se lo merece mucho. Suerte que tenga de estudiar muy bien, que pase de curso y siga su vocación para mejorar. Siento muy orgullosa que lo felicito y que va a salir, yo le tengo mucha fe, que va a salir adelante, muy luego, así como lo ha hecho. Yo siento alegría y orgullo obviamente de que ella está haciendo lo que quiere, de que pueda lograr lo que ella quiere más adelante y lo que le gusta apoyarla siempre nomás. Me siento contento en estos momentos porque la estoy apoyando en un proceso bien importante que viene a elegir su carrera, que va a ser su futuro profesional. Aparte de que ellos vienen de Tarca, esta universidad tiene su gran prestigio, así que como yo soy de acá de la región, siempre nada de lo que va a hablar, buenas cosas. Es una gran universidad, sé el prestigio que tiene, sé lo que vale comparado con otra y tiene hartos accesibles beneficios, beca interna. Estoy orgulloso de que sea UVB. Contento y esperando que dé lo mejor de ella en esta nueva etapa de su vida y apoyarla al 100%. Y con respecto a la universidad creo que tiene un buen prestigio y esperamos que le vaya bien. Me siento orgullosa y espero le vaya muy bien y confío mucho en esta universidad UVB y espero por sus buenas recomendaciones que tiene y buena ubicación. ¡Nosotros somos UVB! ¡Nosotros somos UVB! ¡Nosotros somos UVB! ¡Nosotros somos UB!